¡Suscríbete! 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 Para mi alcalde, Gertan Julio Barrios Y en la misma línea, Manuel María y Abelardo José Andrade Con capollos fracios, con capollos fracios Si hay quien me la ve que me le dé razones ¿Dónde andará? ¿A dónde estará? Y me le diga que es parte de mi vida ¿A dónde andará? ¿A dónde estará? Que por su partida está sufriendo un hombre ¿A dónde andará? ¿A dónde estará? Que si en la vuelvo a verme moriría ¿A dónde andará? ¿A dónde es que estás? Ay, será que este sí se lejos, o cogió pa' batería Ay, decirle que yo la quiero Que sea parte de mi vida ¿A dónde andará la mujer que a mí me quiere? ¿A dónde andará? ¿A dónde estará? ¿A dónde andará? ¿A dónde anda la mujer que a mí me adora? ¿A dónde estará? ¿A dónde andará? ¿A dónde anda aquella que por mí se muere? ¿A dónde andará? ¿A dónde estará? ¿A dónde anda aquella y un gollo ahora? ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde andará? Ay, será que este barranquilla, o se fue pa' Santa Marta Ay, de pronto está en Cartagena, a dónde está mi muchacha Será que este barranquilla, o se fue pa' el valle Ay, de pronto está en Cartagena